Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Que me encuentren, me encuentro bien. Tuvimos un día con muchísima calor, que bueno, por lo menos acabé bien, que era lo importante. Pues bueno, la verdad que fue una sorpresa para mí, que Vicente me llamara para entrenar ese día y fue una gran sorpresa que luego se entrené y acabé contento. Pues bueno, la verdad que desde que entré al vestuario me trataron todos fenomenal, pero desde un principio estuve con Isco y Carvajal, que son los que prácticamente conozco desde pequeños y me integraron muy bien en el grupo y estuve con casi todos hablando. Me dijo que cuando entré al vestuario que estaría tranquilo, que jugará como yo sé y que todo va a salir bien. Pues bueno, a día de hoy no me puedo quejar, no he tenido continuidad en estos dos partidos de Liga, pero sí he jugado los partidos de previa de Europa League, que bueno, yo ya dije en su día que lo que necesitaba era jugar y poco a poco pues lo estoy teniendo. Pero a partir de ahora todo se va a reducir porque vamos a jugar solo un partido por semana, salvo cuando tengamos Copa y todo el mundo va a querer jugar. Y hay que trabajar durante la semana en el entrenamiento para ganarse ese puesto del fin de semana. Sí, pues vienes de jugar el partido con la selección y lo que no quieres es parar, estar parado y todo el mundo, a todo jugador le pasa que va a su club y lo que quiere es seguir jugando. Y está claro que lo que quiere es que llegue el sábado y jugar los máximos minutos posible, pero no es decisión mía, no es decisión de Iagoa que él es el que manda aquí. Sí, está claro que es una temporada muy importante para mí. Tengo muchísima ilusión puesta en ella, con lo que eso tiene que ser que tengo que trabajar día a día para que luego el fin de semana pues tenga los minutos que yo necesite y luego ayudar al equipo en lo máximo. Sí, está claro que el partido en Madrid tiene que ser, lo que tú dices, un punto de inflexión, que no solo ganará el Madrid, que ahora a partir de ahora tenemos partidos muy importantes en el cual son buenos equipos, el Celta, Almería y todo lo que nos viene, que tenemos que jugar como nosotros sabemos, tener la pelota y hacerle muchas ocasiones y estoy convencido que vamos a ganar. Pues bueno, ha empezado muy fuerte, el año pasado ha acabado muy bien, tenían jugadores que creaban mucho peligro, ya se vio aquí en el partido de Anoeta y ahí han balaídos y este año van por el mismo camino. Tienen jugadores muy buenos que crean mucho peligro, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, defender bien y sobre todo que arriba vamos a tener ocasión y vamos a marcar. Sí, está claro que hay que evitarlo lo antes posible porque cuanto antes lo hagamos va a ser mejor para todos. Y desde este sábado ya, pues si empezamos ganando el partido hay que ser los primeros fuertes atrás para que no os creen muchísimas ocasiones que ellos en su campo y con su afición se vendrán arriba seguro. Bueno, yo pienso que es muy pronto para hablar de ese tema, pero sí hay que tener ambición y este equipo yo creo que la tiene. No vamos a ir partido a partido y estoy seguro de que a mitad de temporada podremos hablar de Europa.